Estoy en el lago de Chapala, Jalisco, en un atardecer muy hermoso. Ya casi empieza Shabbat. Y solo para decirles que debemos tener cuidado en cuestión de serle fiel a nuestro Abba Kadosh, Adonai, Ed Ha, que es único. Y pues que todos de veras nos pongamos a pensar que tenemos que ser fieles a Él. Hay que preguntarnos de qué bando somos, si somos del bando opuesto de Adonai o si somos de Adonai. Empiezan también las festividades paganas y veo a muchos que piensan que puedan revolver lo pagano con lo Kadosh. Y nosotros tenemos que, de veras, ver la realidad y ver que es muy serio todo lo que estamos conociendo en este tiempo. A lo hermoso que nos ha llamado el Padre, que es sus festividades, Shabbat, sus fiestas, como dice Levítico 23. Entonces nosotros tenemos que ser muy serios en cuestión de saber que no estamos en un juego, que no estamos como antes que hacíamos el cristianismo y luego el paganismo, ¿no? Y que al cabo no pasaba nada. Pero quiero decirles que Éxodo nos habla que Adonai es un Elohim celoso. Y Él visita la maldad de los padres hacia los hijos desde la tercera y la cuarta generación de los que lo aborrecen. Y una manera de aborrecerle o de no hacer lo que Él nos ha mandado es siguiendo las luces engañosas del paganismo. Y en este tiempo, pues que muchos quieren justificarse y decir, ¡Ah, es que es el tiempo de la familia, es el tiempo donde estoy con mis amigos! Pero acuérdate que también dice que no tenemos que comer cosa que esté dedicada a los ídolos. Y que no tenemos que usar cosas, por ejemplo, juguetes. Si, por ejemplo, fundes una imagen de alguna deidad, este, hablando así de algún santito, algún...